F.E.I. cerrará la marcha gay 2018 en CDMX, vas a ir o le tienes miedo al éxito, foto tomada de web, este sábado 23 de junio se llevará a cabo la 40 edición de la marcha del orgullo LGBT en la Ciudad de México, la lucha por el respeto y la inclusión no ha sido fácil pero para celebrar todos los logros de la comunidad representada por la bandera de colores, la marcha cerrará con un magno concierto en el Zócalo donde F.E.I. será la estrella principal. F.E.I. de acuerdo con Sección Amarilla, el Comité Incluyet, por quinto año organizador del evento, tirará la casa por la venta. F.E.I. Kenji Pacheco, quien es parte de la Comisión de Logística y Apoyo en otras áreas del Comité, nos contó sobre el elenco confirmado para el cierre en el Zócalo, así como la importancia que tiene salir todos a marchar juntos. F.E.I. Marcha del Orgullo LGBT 2018 en la CDMXL A particularidad de esta marcha es que mezcla la cuestión de la protesta social y la celebración del orgullo LGBT. F.E. Así que además de divertirte en la marcha, podrás informarte sobre distintos temas relacionados con las poblaciones LGBT. F.E. Uno de ellos es la inclusión y el respeto a los derechos laborales. F.E. En esta edición no nos preguntamos quién quiere participar, sino quién se quiere quedar fuera, explica Kenji. F.E. Y añade, hemos tenido una convocatoria exitosa, además de los trabajadores de grandes empresas, también se unen corporativos. F.E. Es importante señalarlo porque este año el Comité le da la bienvenida a empresas que cuentan con políticas de inclusión laboral para las poblaciones LGBT. F.E. Los derechos laborales son de gran importancia, pues, dice Kenji, son de las demandas principales de la comunidad y, desgraciadamente, no se han tomado en cuenta en las agendas políticas. F.E. Horarios, ruta y elenco La marcha arrancará en el Ángel de la Independencia a las 12 horas con un evento protocolario, luego avanzará por reforma hasta Avenida. F.E. Juárez pasará por la calle de Madero y finalmente llegará al Zócalo. F.E. Aquí empezará un espectáculo musical. F.E. El evento cerrará con la presentación de F.E. Que perra, que perra, que perra mi amiga, y, bueno, entre el elenco confirmado se encuentra, Manelik, Liz Vega, La Sonora Dinamita, Roberto Cabral, El Coro Gay de la Ciudad de México, Guapayasos, Angelo Diep, Hania Cori, Traficantes de Folak, Merengosa, Carmen Campuzano, Ingrid Lohenberg, Kenia, Nes, Las Grandiosas de la Banda, El Cedrito, Semoa, La Supermana y La Superperra, Gotitas de Cumbia, Las Reinas Chulas, Elemento T, Veralux, entre otros. Además de estos importantes talentos, en la marcha encontrarás más de 60 unidades o carros alegóricos. De igual forma, habrá contingentes, embajadas con sus representantes y diferentes grupos representados de la diversidad sexual, así como aliados y aliadas que apoyan el movimiento. Aprovecha para acercarte a las diferentes asociaciones civiles y dependencias con causas específicas que llevan folletos, condones, material educativo, informativo y didáctico. Recomendaciones básicas Lleva agua o jugos para hidratarte durante la marcha. Recuerda que está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas porque es vía pública, protégete del sol, no olvides ponerte bloqueador y una gorra. Lleva ropa cómoda, se va a leer con pijama, pants y hasta disfrazado. Ve como mejor te identifiques, carga con un impermeable y paraguas, con el clima ya no sabe, pon un punto de reunión. Si vas con tus amigas, no es mala idea que pongan un lugar en el que se verán más tarde, por si llegan a separarse durante la marcha. Si vas con tu mascota llévale agua y bolsas para sus heces. Checa el clima antes, no vaya a sufrir un golpe de calor, aunque lo mejor es no llevar a tu peludo amigo, demasiada gente podría estresarlo, porque no hay que perderse la marcha de este año, porque creemos que va a rebasar frontera, señala nuestra entrevistada. Pues cuatro décadas son dignas de celebración en grande y añade que este año, particularmente, al estar en periodo electoral, es un excelente momento para hacer hincapié en las políticas públicas de inclusión en el país. Deben entender los políticos y aspirantes que también deben gobernar para nosotros, dice Kenji. Además, remarca que es vital conocer la historia del movimiento y la marcha para saber qué se ha logrado y qué es lo que todavía falta. Recuerda que esta manifestación va más allá de una caminata masiva del ángel de la independencia hasta el zócalo capitalino. Es importante tener una cultura de inclusión en la vida diaria y en cualquier lugar. Por si aún no estás familiarizado con esta cultura, aquí te dejo algunos datos que te pueden servir. Actividades para antes y griega o después de la marcha del orgullo LGBT 2018. La celebración va para antes y después de la marcha. No dejes de visitar antros, bares y restaurantes de la ciudad. Este día todo tendrán temática LGBT TTIQA para entrar en ambiente, pero si quieres seguir la tradición dirígete a Zona Rosa o a Garibaldi. Ahí se concentrará toda la ajotada. La exposición LGBT, identidad, amor y sexualidad en el Museo Memoria y Tolerancia Mix. Festival de Diversidad Sexual en Cine y Video Consulta la cartelera de películas, El Armario Abierto, una librería con publicaciones sobre diversidad sexual recorridos, ciclos de cine, charlas y más en estos eventos que abordan la escritura y la diversidad sexual Dragatitlán. Una obra para conocer la cultura Drag en el Teatro de la Ciudad de la Priety Woman, otra obra en el Teatro de la Ciudad, pero sobre la vida de una mujer transexual. Coro Gay Ciudad de México y el New York City Gay Man's Chorus presentan Dreaming Togeter, un espectáculo vocal contra la discriminación. Coro Gay Men's Chorus